Kigale... ... paradise uh girl, i miss you, i miss you Oh girl, sinto difícil para mi oh no Oh girl, I miss you, I miss you Oh girl, sabes que eres parte de mi Eres el aire que necesito para respirar Eres la luna que me alumbra en el medio de la oscuridad Como quisiera volver hacia atrás, rectificarte a mi cielo I respond back to me oh girl Oh girl, I miss you, I miss you Oh girl, siempre es difícil para mi Oh girl, I miss you, I miss you Oh girl, sabes que eres parte de mi Baby I wanna be with you Porque si no te tengo algo no die for you Me hace falta tu caricias, tu mirada La manera es que me amas Y te amaneces en mi cama Te amanezcas en mi cama Ya amanezcas en mi cama Ya amanezcas en mi cama Ya amanezcas en mi cama Oh girl, I miss you, I miss you Oh girl, siempre es difícil para mi Oh no Oh girl, I miss you, I miss you Oh girl, sabes que eres parte de mi Oh no Oh no Oh no Oh no Siendo difícil para mi No Oh no Oh no Girl, I miss you, I miss you Oh girl, sabes que eres parte de mi Pulaca, pulaca